Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación los hechos noticiosos más importantes ocurridos en las últimas horas. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. El joven que fue agredido contra el asfalto en el sector de la fuente en Valledupar fue dado de alta ayer en horas de la noche. ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡Ya lo cuente, no lo estamos viendo! ¡No lo cuente, no lo cuente! ¡No lo cuente, no lo cuente! ¡No lo cuente, no lo cuente! Andrés Camilo Sáenz, un joven universitario y cajero profesional, quien recibió varias contusiones en el rostro, luego que un sujeto que lo acompañaba a lo golpeara contra el asfalto el pasado domingo en el sector conocido como La Fuente, al norte de Valledupar, se encuentra fuera de peligro y los galenos que lo atendieron le dieron de alta la noche de este jueves, tras permanecer varios días en delicado estado de salud. La evolución del afectado fue satisfactoria, a pesar que el diagnóstico de los médicos indicó que había sufrido trauma craniocefálico severo. Pese a que ya se encuentra en el seno de su hogar, deberá permanecer en control médico para prevenir que las heridas ocasionen daños posteriores. Este hecho fue grabado por una persona que presenció el incidente y se hizo viral en diferentes redes sociales. CNC Noticias Valledupar dialogó con el padre de lesionado e indicó que Rulo, como es conocido el estudiante de décimo semestre de ingeniería ambiental, fue agredido por un individuo que estaba legando con uno de sus amigos cuando trataba de mediar en el alegato. Además, describió al agresor como un sujeto robusto que se valió de su estatura para maltratar indiscriminadamente a su hijo en medio de un rato de esparcimiento. Fueron cuatro días que el joven permaneció recluido en la clínica Santo Tomás. Milagrosamente sobrevivió a este acto de intolerancia. El atacante fue denunciado ante las autoridades competentes por la golpiza que dejó a Rulo varios días fuera de los escenarios musicales. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial en CNC Noticias. O la la y otras frases en francés fueron las expresiones que lanzó una canadiense cuando fue víctima de un intento de hurto instante en que fotografiaba uno de los lugares turísticos de Valledupar. La extranjera, de aproximadamente 55 años, grabó el momento en que un delincuente pretendía robarle el celular mientras caminaba al norte de la ciudad en inmediaciones del monumento La Pilonera Mayor. Las imágenes captaron el rostro del atracador y se observa cuando el sujeto le apunta con un arma de fuego y trata de despojarla del elemento de valor, pero los gritos de la fémina alertaron a los demás transeúntes, lo que causó que el asaltante se diera a la huida en compañía de su cómplice que lo esperaba a bordo de una motocicleta. La mujer quedó estupefacta debido a que jamás imaginó este momento que vivió mientras realizaba su recorrido por la capital mundial del vallenato. Las características físicas del delincuente están siendo analizadas por miembros de la seccional de investigación criminal de la SIJIN de la policía, quienes trabajan en la identificación de este individuo. En la vía Bosconia Cuatro Vientos se produjo un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres tractocamiones. Por fortuna en el hecho no resultaron lesionados ni víctimas fatales, pero la mercancía de uno de los vehículos de carga pesada fue saqueada por vándalos. Durante varias horas el tráfico estuvo obstaculizado hasta que la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional lograron que la situación se normalizara y que no fuera hurtada el total de los elementos que estaban al interior de una de las mulas. En el hecho fueron capturados tres sujetos y las autoridades están a la espera que estos individuos sean denunciados por el propietario de la mercancía. Posteriormente los automotores fueron inmovilizados por agentes de la seccional de tránsito y transporte del Cesar. La policía del Cesar realizó un homenaje póstumo a los 22 cadetes que fallecieron luego de un atentado registrado hace un año en el interior de la Escuela General Santander. Hace un año Bogotá y Colombia entera lloró la muerte de los cadetes que fueron atacados con carro bomba en una acción terrorista perpetrada por la guerrilla del ELN en la Escuela General Santander de la Policía Nacional. En total fueron 22 los cadetes que perdieron la vida mientras se formaban como futuros oficiales. La policía del Cesar le rindió tributo a estos jóvenes que fallecieron y los homenajearon con diferentes actos simbólicos que iniciaron en horas de la mañana de hoy. Bueno, hoy conmemoramos un año de un hecho lamentable para la Policía Nacional donde 22 estudiantes, 22 jóvenes perdieron su vida en un hecho atroz en un atentado en la Escuela General Santander Alma Mater de la Oficialidad. Hoy con un acto sencillo, pero de corazón quisimos rendirles ese homenaje a nuestros 22 hoy subtenientes y entre ellos subtenientes aquí de Valledupar, Fuentes Yepes. Quisimos con esta Miss, con este movimiento de pañuelos, con ese minuto de silencio decirles que son nuestros héroes y darles todo el apoyo a nuestras familias de cada uno de nuestros 22 cadetes. Total apoyo, total acompañamiento desde el mando institucional, desde el comando de departamento. No los hemos dejado solos, todos ellos pertenecen a la familia policial. Dentro de las víctimas está un cadete vallenato identificado como Andrés David Fuentes Yepes quien falleció días después en el Hospital Central de Bogotá. Sus familiares estuvieron presentes en este evento y recordaron el instante en que ocurrió este ataque. Él terminó su bachillerato y se fue a prestar su servicio militar en la policía y de allí pues él vino con esos anhelos de, decía papi yo quiero ir a la policía pero quiero ser grande, quiero ser grande y voy para los grandes y su deseo era llegar a lo último, a ser un general porque él tenía unos deseos muy lindos de servir, de ayudar porque tenía ese corazón tan lindo, tan humilde y que hoy, Dios mío, haya personas tan malas que sean capaces de hacer una cosa tan horrible que hicieron con estos jóvenes de verdad que la vida es linda y no debieran de quitársela las personas de esta manera. De igual manera, la Policía Nacional en la capital del país los homenajeó y dentro de la programación una ofrenda floral allí hizo presencia el Presidente de la República y otras personalidades en su discurso el Jefe de Estado lamentó este ataque criminal. Hoy le rendimos un sentido homenaje porque ellos encarnaron el verdadero símbolo del emblema de esta institución Dios y Patria Su fe los motivó todos los días y su amor patrio significó la entrega total al servicio a Colombia El atentado que vivimos hace un año fue un atentado a toda una nación fue un agravio miserable a la educación porque estos 22 jóvenes estaban estudiando formándose en este centro educativo fue un ataque a las familias colombianas a las familias que con generosidad y con despojo entregan sus hijos al servicio de la nación fue un ataque a los valores de nuestra patria una agresión más a la democracia una agresión más a la vida a la honra los bienes, derechos y libertades de una nación que quiere vivir en paz es de notar que en el hecho resultaron más de 60 personas heridas el joven vallenato de 24 años quien adelantaba cuarto semestre en administración policial en la escuela de formación de oficiales permaneció bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial pero a los días pereció los padres de Fuente Chepe residentes en el barrio Villa Jaidit al sur de esta capital estuvieron a su lado durante los 23 días que permaneció hospitalizado con la esperanza que se repusiera de la condición física en la que se encontraba pero no fue así su corazón dejó de latir Andrés David Fuentes Yepe será el mayor de tres hermanos se graduó como bachiller en el 2015 en el colegio Kast Simón Bolívar de Valledupar y fue auxiliar bachiller de la policía en esta ciudad hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNS Noticias Valledupar emitimos desde la capital del Cesar Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso morrales cuadernos uniformes calzado escolar lápices crayolas termos y mucho más promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara visible y veraz en el frente de los empaques No comas más mentiras ni se las des a tus hijos Una iniciativa de Red Papás Infórmate en nocomasmásmentiras.org Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morrales cuadernos uniformes calzado escolar lápices crayolas termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual Estos productos incrementan el riesgo de obesidad generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo Una campaña de Red Papás Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2 en el municipio de Manaure a través del Canal 8 y en el municipio de La Cagua de Ibirico en el Canal 4 Somos CNC Ante el recinto del consejo de Valledupar se posicionó la contralora municipal Mariflor Terán Mariflor Terán Puello tomó juramento para iniciar sus labores durante el periodo 2020-2021 ante el presidente del consejo municipal de Valledupar Luis Fernando Quintero No son muchas y yo un reto grande y que aportaremos de forma legal oportuna verás como lo he dicho y lo he manifestado que titulé la estrategia para el control fiscal que implementaré que serán verás y oportunas La nueva contralora municipal fue elegida conforme a lo establecido en la resolución 051 del 29 de noviembre del 2019 sobre la consulta pública para la elección del controlor municipal Las cinco líneas o los cinco ejes de la estrategia serían hallazgos con valores y precios definidos seguimiento a esas megasobras un acompañamiento de la ciudadanía en la verificación y sobre todo una divulgación de las acciones institucionales y resultados que encuentren y sobre todo un clima organizacional grato en la entidad Terán Pueyo es abogada egresada de la Universidad Popular del Cesar y su más reciente cargo fue como asesora jurídica en el hospital La Divina Misericordia en el municipio de Mangangue Bolívar María Flor Terán Pueyo abogada elegida como contralora municipal de esta ciudad Las expectativas en el nuevo cargo No solamente una hay varias y hay que precisar de la vigencia inmediatamente anterior que se ejecutaron que se adjudicaron que hay que mirar que hay que analizar y sobre todo precisar sobre ya los procesos aperturados iniciados en la vigencia anterior a los cuales continuaremos con ellos Bueno, teniendo en cuenta el día pues hoy en la tarde me acercaré a las instalaciones de la Contraloría a realizar a partir del lunes ese proceso Alcanzó a integrar la terna para Contralor luego de ser la primera en la lista de elegibles al obtener 96 respuestas acertadas de 100 en la prueba de conocimiento Luego asistió a la entrevista privada con los concejales de Bayupar a la que además asistieron los aspirantes Valdomero Escanio Rosado y Edwin Alfonso Girón Quintana Expedición Brilla la magia de nuestra región en 360 grados Vivir de cerca dos de las más tradicionales fiestas y festivales de Colombia como son el Carnaval de Barranquilla y el Festival Vallenato en Bayupar nadar con delfines y desafiar la corriente de un río son aventuras de las que muchos hemos escuchado pero pocos hemos tenido la oportunidad de disfrutar Expedición Brilla 360 es una experiencia tecnológica esto va a estar apoyado a través de una unidad móvil que va a estar recorriendo los diferentes municipios de Atlántico Magdalena y Cesar y va a estar llevando tecnología va a permitir recrea permitimos recrear diferentes sitios turísticos de los tres departamentos que les comenté y las personas van a poder vivirlo de una manera totalmente diferente Los habitantes del departamento del Cesar podrán experimentar el ecoturismo la cultura popular y la aventura a través de una sala móvil itinerante ubicada en puntos estratégicos de la ciudad utilizando realidad virtual en 360 grados Los departamentos Atlántico Magdalena y Cesar ya estuvimos en Atlántico y en Magdalena ahora estamos haciendo el recorrido en el departamento del Cesar hoy va a estar en Gases del Caribe mañana va a estar en el parque de la provincia y mañana y el domingo el lunes perdón va a estar en la plazoleta de la gobernación La mecánica de la expedición brilla es muy sencilla y gratis las personas se suben al trailer acondicionado con 8 módulos con manubrios y unas gafas especiales con las cuales podrán experimentar la tecnología 360 grados A esta experiencia es totalmente gratuita podrán tener acceso todas las personas que quieran participar y vivir esta experiencia única pueden asistir niños adultos personas mayores ya que tenemos también acondicionada una silla especialmente para las personas que no pueden estar de pie por mucho tiempo entonces es una experiencia para toda la familia los invitamos a que la vivan realmente es algo espectacular cabe anotar que la realidad virtual es una simulación computarizada de espacios nuevos que nos transporta a lugares lejanos paradisiacos y nos hace vivir la alegría de nuestra cultura quienes lleguen a la sala virtual podrán vivir las siguientes experiencias en el Cesar la parranda vallenata en la plaza Alfonso López y paseo por el balneario La Mina en el Magdalena nado con delfines en el acuario rodadero suben en el río Palomino y caminata por el parque Tairona en el Atlántico carnaval de Barranquilla paracaidismo en Playa Mendoza y paseo por el río Magdalena bueno van a vivir varias varias ocho ocho experiencias por ejemplo paracaidismo en Puerto Colombia van a poder disfrutar de una parranda vallenata en la plaza Alfonso López van a poder estar en el balneario La Mina van a poder nadar con los delfines en el rodadero un recorrido turístico por el parque Tairona son ocho experiencias muy muy chéveres recreativas y que todos van a poder vivir si acceden a esta unidad móvil que va a estar ubicada en los puntos estratégicos de nuestros municipios Expedición Brilla estará en el Cesar desde el viernes 17 de enero hasta el sábado 25 de enero los lugares donde estará la unidad móvil son Casas del Caribe Valladupar Parque de la Provincia Valladupar Plazoleta de la Gobernación Patillal Las Casitas La Paz San Diego Invitamos a todos a que vivan de esta experiencia pueden consultar el calendario donde van a estar esta unidad móvil ubicada en www.brillagascaribe.com y podrán consultar este calendario y así estar muy pendientes y no perderse de esta oportunidad Y aquí en SNS Noticias hay más informaciones Está todo listo para que este sábado 18 de enero se le dé paso a la gran lectura del bando evento con el que se abre el telón del Carnaval 2020 en Valladupar vamos todos a gozar Será una noche mágica llena de mucho colorido disfraces con parsas tamboras y por supuesto la presentación de las reinas centrales juvenil e infantil María Alejandra Viloria Tobar y María Juliana Durán Namén así como el rey momo Jairo Enrique Pita Pantoja y el infantil Jorge Luis Rivero Argote Bueno, tenemos lo primero es un gran entusiasmo de saber que le devolvemos la fiesta al pueblo vallenato tenemos la participación de las candidatas tenemos la participación de un gran show coreográfico donde intervendrán aproximadamente 80 bailarines 25 músicos en escena tenemos un gran surtido de candidatas sorprendente porque creíamos que íbamos a llegar de pronto a unas 10, 12 para el reinicio pero no sorprendido porque tenemos casi 20 candidatas más bien nos estamos como un poquito como que asustando pero contentos y entusiasmados con todo esto que se nos viene encima la cita para la lectura del bando está prevista para este sábado 18 de enero a partir de las 6 de la tarde en la tradicional plaza primero de mayo en donde se espera la participación de 25 músicos más de 80 bailarines en escena y la presentación del ramillete de reinas de los diferentes barrios y corregimientos de valledupar de igual forma será un reconocimiento a personas que durante su vida han trabajado por conservar la cultura carnavalera en el municipio entre ellos Jaime Olivella y Rodolfo Camposoto si mira aquí en valledupar hay tres personas que han sido diríamos como juglares del carnaval personas que le entregaron gran parte de su vida a la elaboración son unos hacedores del carnaval siempre siempre hicieron parte de toda esta historia llegando a los barrios motivando a las comunidades para hacer y ese ejemplo prácticamente lo tomamos de pronto te estoy hablando del doctor Jaime Olivella te estoy hablando del doctor Rodolfo Camposoto que en su época hicieron unos grandes grandes maravillosos carnavales nada nada que envidiarle al carnaval de Barranquilla pero bueno afortunadamente tenemos ese ejemplo tenemos ese espejo en el cual reflejarnos y así hemos podido hacer que este año el carnaval se convierta como en un ave fénix el renacer nuevamente del carnaval vallenato al cumplirse un año del atentado terrorista por parte del ELN a la escuela general de policía el gobierno colombiano solicitó al gobierno de Cuba la extradición de alias Gabino bueno el llamado a Cuba siempre ha sido el mismo el señor presidente de la república y la cancillería han insistido en que necesitamos una respuesta de la isla de Cuba y de su gobierno frente a estas solicitudes de extradición Ceballos también se refirió al anuncio de la fiscalía sobre la audiencia a realizarse el próximo 28 de febrero en el que se espera que se imputen cargos relacionados con el atentado terrorista a la escuela de cadetes de la general Santander contra los miembros del comando central del ELN hay que entender que los procesos que adelanta la fiscalía necesitan agotar unos trámites procesales entre ellos acudir a un juez de garantías y también acudir a la imputación de cargos por eso es muy importante entender que una próxima extradición va a ser solicitada por el gobierno colombiano cuando la fiscalía general de la nación impute los cargos de asesinato por el asesinato de los cadetes de la escuela general Santander es decir las cuatro extradiciones que hoy han sido solicitadas son por delitos por los cuales ellos ya fueron condenados y es posible que una vez impute la fiscalía cargos por el asesinato de los 22 jóvenes cadetes surja una nueva solicitud de extradición por esos nuevos delitos finalmente Miguel Ceballos alto comisionado para la paz espera que esta cuarta petición de extradición sea exitosa hace un año la escuela de cadetes general Santander sufrió por primera vez un atentado terrorista que dejó 22 víctimas mortales y más de 60 heridos hoy un año después tanto gobierno como el pueblo colombiano se han unido en un abrazo fraterno por los héroes caídos caen del cielo estas gotas justo cuando recordamos la vida de 22 héroes de la patria de 22 jóvenes que entraron a esta escuela para formarse y servir al prójimo y servir a la nación durante todo el 2019 la fuerza pública reconoció el apoyo dado por el pueblo colombiano el gobierno nacional y el congreso de la república a pesar de este hecho que nos impactó que nos generó un gran dolor en lo más profundo de nuestro corazón la escuela está viva está en su dinámica natural como campus universitario a pesar de ese dolor la escuela se levanta con el ímpeto de seguir siendo la alma mater de la policía nacional para formar a los futuros oficiales y generar unas condiciones de convivencia para todo el país finalmente el próximo 28 de febrero la fiscalía vinculará formalmente al comando central del ELN en la investigación por los delitos de homicidio en persona protegida tentativa de homicidio en persona protegida actos de terrorismo y destrucción de institución educativa ya está disponible video oficial del tema del momento el queso rayadol la canción del carnaval 2020 en Valledupar el queso rayadol el queso rayadol el queso 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 rayadol que tal mi gente nosotros somos mardito duende y el negrito y el claro y estamos aquí para para invitarlos para que vayan ya 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 a nuestras redes sociales para que vean nuestro nuevo sencillo el queso rayadol señoras y señores ya debe estar montado se subió a las 12 el estreno así que váyanse ya te lo dicen los pegajosos vaya el queso rayadol el queso rayadol el queso 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 yo estaba en mi casa y ahí lo encontré amor a primera vista no me lo pude creer pasaba por la cocina y ella estaba ahí preparando la vasija esto sí lo que tenía para mí el queso rayadol el queso rayadol el queso queso el queso queso el queso el queso rayadol te grito el queso queso este para que yo te lo gratino estamos pegados como queso fundido súbete encima dale móveme esas nalgas Ojo con lo que haces, cuídate me atragá Conocido mundialmente como el rayador humano Yo dejo su novia todo y toje su fulano Me dice el negrito, tú eres culo de marrano Y de una patada llego y le parto la... Bebé, viste, eso sí más grave a mí El que es el rayador, el que es el rayador El que es el rayador, el que es el rayador El que es el rayador, el que es el rayador El que es el rayador, el que es el rayador El que es el rayador, el que es el rayador El que es el rayador, el que es el que es el que es el rayador Ya llegó el duende, quité de barata Cómo arroz con queso hasta de noche y de mañana Bracatateo, bra, bra, bracatateo Bracatateo, bra, bra, bracatateo Acabaste con mi vida Mírate, mírate Cómo raya, cómo, cómo, cómo raya el queso Mírate, mírate Cómo raya, cómo, cómo, cómo raya el queso Bracatateo, bra, bra, bracatateo Bracatateo, bra, bra, bracatateo Acabaste con mi vida Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias Búscanos en las redes sociales como Arroba CNC Noticias Valledupar Feliz fin de semana para todos